La pretemporada 2022 de Fórmula 1 ha terminado. A partir de aquí, los equipos ya no podrán esconderse ni probar tantas cosas como en los últimos seis días en Bahrein y Barcelona. Hoy los equipos han empezado a apretar un poco, y oye, sí que es cierto que la mayoría parece que sigue mostrándose lo justito, pero ya tenemos resultados interesantes para sacar alguna que otra conclusión. Así que vamos a repasar por última vez las actuaciones de los equipos y pilotos en esta última jornada de pretemporada. El último clasificado de la tanda matutina fue el más rápido del día de ayer, Kevin Magnussen. El danés también hoy, con alguna que otra hora extra, dio un total de 38 vueltas anotando tiempos mucho más lentos que el 33-2 que anotó ayer, eso sí. Esto fue porque por culpa de una fuga, y después por un problema con el sistema de combustible, se mantuvo mucho tiempo en boxes y terminó siendo el que menos vueltas dio en toda la mañana, a pesar de tener, como digo, esa hora extra que los otros no tuvieron. En novena posición, bien escondido, el Mercedes de Lewis Hamilton. Si nos fijamos en el patrón de toda la pretemporada en Bahrein, lo de Hamilton esta mañana fue lo mismo que ha hecho Mercedes todas las mañanas. Dar muchas vueltas, no buscar tiempos de clasificación, y ya si eso, apretar por la tarde. Así que eso, Hamilton anotó 78 vueltas, pero chino chano, que diríamos en mi tierra, sin apretar, como sí hizo ayer por la tarde, y preparándole hoy el terreno a Joe Russell, para que así le dé caña a los blandos al final de la sesión. Octava posición para Lance Stroll. El piloto canadiense finiquitó su última aparición en esta pretemporada, lejos en esta ocasión de la zona alta de la tabla de tiempos. De normal estos días, Aston Martin intentaba algunas vueltas de clasificación para terminar terceros o cuartos, pero hoy no ha sido el caso. 53 vueltas, y todas ellas con neumáticos duros principalmente. Por delante encontramos a Nicholas Latifi. El canadiense hoy sí que pudo disfrutar de un sting largo tras el incidente que tuvo ayer con los discos de freno. 73 vueltas en total, para un Latifi que hizo stings muy largos con el neumático duro, alguna prueba aerodinámica incluso, y demostrando que Williams puede dar una pequeña sorpresa la semana que viene. En sexta posición tenemos a Lando Norris. Al final esa indisposición que se comentaba de Daniel Ricciardo ha terminado siendo COVID, así que Norris ha tenido que montarse de nuevo al McLaren por tercer día consecutivo. Y nuevamente, el británico fue uno de los que menos rodó esta mañana con 39 vueltas, pero al menos ya fueron unas cuantas vueltas más que ayer. Los problemas de frenos persisten, pese a haber recibido ya algunas piezas nuevas, y el problema es que así no pueden hacer muchas tandas largas, así que por ahora pocos datos han recopilado. En quinta posición, Fernando Alonso. El español esta mañana con 54 vueltas probó de todo un poco. El neumático más duro, el C1, dio su mejor tiempo con el C4, probó cosas en el fondo plano, un nuevo alerón delantero… Desde luego no ha sido la mejor tanda en cuanto a número de vueltas, pero fue bastante provechosa para probar los últimos cambios antes de dar caña por la tarde y preparar el coche para la semana que viene. Justo adelante terminó su compatriota Carlos Sainz. Esta mañana Ferrari cambió su típico planning y no quisieron ir a por una buena vuelta, y se nota porque Sainz anotó esta mañana su peor tiempo personal de toda la pretemporada en Bahrein. Dio un número bueno de vueltas, 68, la mayoría durante las primeras dos horas de sesión, y a partir de ahí no se mostró tanto por la pista salvo para dar un par de vueltas. Pierre Gasly terminó su sesión matutina en tercera posición. El piloto francés fue el que más aprovechó la mañana anotando 91 vueltas, y al igual que la tanda de Yuki su no de ayer, Gasly no fue a por tandas cortas ya que su tiempo de hoy ha sido casi un segundo más lento que su mejor tiempo personal. Pero eso sí, se hinchó a dar tandas largas y simulaciones de carrera con los neumáticos duros. En segunda posición, Wang Yu Zhu. El piloto chino hoy tuvo su mejor día a los mandos de un Fórmula 1. Anotó 82 vueltas por la mañana, lo cual es súper importante para Alfa Romeo ya que este equipo ha decepcionado bastante en esta pretemporada. Y más allá de rodar, quiso intentar vueltas de clasificación y anotó un tiempo de 33-9 que no está nada mal, mejorando en más de 3 segundos su mejor tiempo de estos test. Esto es lo que necesita Alfa Romeo, porque por ahora parece que se puede mantener un año más por detrás del equipo Williams. Y en primera posición tenemos a un Red Bull, tenemos a Sergio Checo Pérez. El piloto mexicano sí que es cierto que no pudo dar muchas vueltas, 43, pero también porque estuvieron probando unos pontones muy distintos a los que vimos esta misma semana en Bahrein, entre otras cosas. Su tiempo de 33-1 se convirtió por la mañana en el mejor tiempo de toda la pretemporada, y me gustó que fuese casi su primer tiempo de la sesión. Fue salir a pista, batir el récord y a partir de ahí se pusieron a probar cosas. Red Bull no es el equipo que más haya rodado o que más haya sorprendido, pero me gusta mucho cómo han afrontado la pretemporada. Y chin punto a que atrás se acabó la jornada matutina. Por la tarde el último clasificado fue Nicolas Latifi. El canadiense compartió su tanda vespertina con Alex Albon y pudo dar 51 vueltas más a un ritmo bastante bajo. Eso sí, Williams hoy no quiso apretar ni lo más mínimo, anotando peores tiempos incluso que el otro día, pero cierra la pretemporada con buenas sensaciones por el número de vueltas dadas y por algunas vueltas más que interesantes. Precisamente Alex Albon fue quien terminó por delante del canadiense. El andro tailandés solo pudo dar 18 vueltas en esta tanda compartida con Latifi, pero esas pocas vueltas fueron bastante más rápidas que las de su compañero. Pero insisto, aún así, fue más lento que el jueves. O sea que claramente hoy Williams ha querido taparse un poquito para, quién sabe, causar sensación o un poquito de sensación la semana que viene. Sebastian Vettel terminó noveno en esta última tanda de pretemporada. El alemán confirmó las buenas sensaciones también para el equipo Aston Martin dando 81 vueltas, siendo el que más kilómetros ha dado esta tarde. Vettel también mejoró bastante su mejor vuelta de la semana, pero cuando todo el mundo al final se puso a apretar de verdad, él no lo hizo y simplemente siguió comprobando que todo iba bien con ese coche. Pero desde luego, esta Aston Martin con respecto a la de la pretemporada del año pasado es otra bien distinta. Lando Norrie se pudo desquitar un poquito más en la tanda vespertina. No mucho, pero desde luego mucho más que otros días. 50 vueltas por la tarde sumando un total de 90 en el día de hoy, pudiendo dar alguna que otra tanda larga, pero sin ser muy duraderas al seguir experimentando esos problemas con el coche. Y de esta forma, Matlar encierra los test de Bahrein siendo el equipo con menor kilometraje de todos, incluso por detrás del equipo Haas y del equipo Williams. En séptima posición encontramos a Mick Schumacher con un Haas que empieza a mostrar destellitos, y quién lo diría. Pudo disfrutar de 57 vueltas casi sin interrupción, y lo dicho, cuando apretó un pelín con el neumático C3, sorprendió a más de uno. Y al final de la sesión colectiva, al igual que Magnus en ayer, hizo un tiempazo de 31-2 con el cual se puso segundo. Pero lo dicho, como no sé si contar esta sesión extra que le han dado al equipo como parte de la oficial o qué, pues le ponemos séptimo, pero lo digo en el vídeo para que sepáis lo que ha pasado en el circuito. En esta pretemporada digamos que no hay un equipo claro que sea el último de la parrilla, y teniendo en cuenta que Haas era claramente este equipo último en las últimas dos pretemporadas, pues oye, esto es destacable cuanto menos. En sexta posición, Yuki Tsunoda. El piloto japonés esta vez abrió el DRS cuando tocaba, no como el año pasado, y por tanto no fue tan rápido como en la pretemporada de 2021. 57 vueltas para firmar, una gran jornada de test, ya que Alfa Tauri ha sido el segundo equipo con mayor kilometraje en toda la semana. Buenas sensaciones para un equipo que no ha tenido muchos fallos de fiabilidad y ha mostrado un ritmo bastante sólido. Quinto lugar para Valtteri Bottas. Alfa Romeo se ha podido desquitar esta semana de una pretemporada malísima en Barcelona, y más allá de ser el cuarto equipo con más kilómetros de esta semana, que no está nada mal, también ha conseguido la quinta mejor vuelta de la semana con el neumático C3. Todo apunta a que como Haas, habrán apretado como un demonio en esta vuelta porque el ritmo parece ser otro. Pero al menos terminan los test con buen sabor de boca, pero eso sí, hay que tener en cuenta que hoy el mismo Alfa Romeo volvió a tener otra avería, así que tampoco se pueden relajar porque el panorama no es muy esperanzador. Cuarta plaza para George Russell. En esta tanda vespertina, Mercedes decidió apretar un pelín más, dando 71 vueltas y muchas de ellas con los neumáticos blandos. Pero todos y cada uno de los intentos del inglés fueron demasiado lentos. Su mejor vuelta con el C5 se queda a un segundo de la del primer clasificado. Y evidentemente, el Mercedes no es tan lento como ha aparecido esta semana porque es pretemporada y vemos lo que los equipos quieren mostrar, pero la verdad es que tampoco parece que tengan un gran ritmo. Seguramente nos están engañando a todos como cada año, pero ¿qué queréis que os diga? En tercera posición encontramos a Fernando Alonso, que hoy sí que ha podido aprovechar el día. 122 vueltas en total, 68 por la tarde, donde ha podido completar sus pruebas e incluso apretar al final con el neumático C4, con el cual se quedó a menos de un segundo del primero que hizo su vuelta con el C5. O sea que ni tan mal, oye. Después de una pretemporada con muchos altibajos, Alpine parece que termina los test con un poquito de alegría y habiendo mejorado bastante desde Barcelona. Sigue habiendo problemas que afectaron tanto a Fernando como a Esteban, pero parece que poco a poco los van corrigiendo. Segunda posición para Charles Letlerc, que finiquita la pretemporada para Ferrari dándole aún más esperanza a los tifosi. 51 vueltas, que sumadas a las de los otros cinco días, ponen a Ferrari como líder en kilometraje en toda la pretemporada, incluyendo Barcelona. Su mejor tiempo en el día de hoy ha quedado a siete décimas del primero, pero rodando con un neumático más duro, de C4. Y a la vez que da la impresión de que Red Bull y Mercedes no han querido apretar, parece que Ferrari tampoco. O sea que todo apunta a que Ferrari mínimo mínimo debería tener la tercera posición en el mundial. Y a partir de ahí, puede que nos llevemos una sorpresa la semana que viene. Y en primera posición, el número uno, el vigente campeón, Max Verstappen. Con 53 vueltas y un 1.31.7, dado con el neumático C5, el piloto de Red Bull cierra la pretemporada como el más rápido de la parrilla. Red Bull ha estado probando hoy unos pontones con más innovaciones, han rodado lo justo y necesario durante los tres días y solo han tirado hoy. Su programa de pretemporada ha sido muy distinto al del resto de equipos, pero parece que están satisfechos. Y la verdad es que ahora mismo parece que parten como favoritos. Chimpum tracatrá se acabó la pretemporada 2022. Ya sabéis un poco cómo funciona esto. Tras las seis sesiones de pretemporada que hemos vivido, cualquier parecido con lo que veamos la semana que viene en el Gran Premio puede ser pura coincidencia. Pronto os dejaré mi vídeo mojándome como siempre con el pronóstico del campeonato de constructores, pero ahora es vuestro momento para dar rienda suelta a vuestra imaginación. Estos son los datos, así que a partir de aquí, la semana que viene saldremos de dudas. Próxima cita, efectivamente, la semana que viene, al fin, con el Gran Premio de Bahrein. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.